Amigos míos, vivimos tiempos muy difíciles, tiempos complicados, donde necesitamos entender qué es lo que sucede en el mundo a la luz de la palabra profética más segura. Y te quiero invitar, porque a partir del viernes 8 de abril, de ahí en adelante hasta el mes de mayo, cada viernes y cada sábado, estaremos estudiando a profundidad los eventos de los últimos días. Estaremos encontrando qué es lo que espera Dios para tu vida, para mi vida. Cómo prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Estaremos abriendo las Sagradas Escrituras y entendiendo cómo estas son lámparas a nuestros pies y lumbreras a nuestro camino. Te quiero invitar, recuerda, no lo olvides, a partir del viernes 8 de abril, iniciamos estos mensajes muy especiales en torno a los eventos finales. La última crisis sobre esta tierra y cómo superar esta crisis. Que Dios te bendiga.